Joaquina, quedó pendiente la pregunta maldita. ¿Qué va a pasar? Tiene alguien que pagar y después tenemos que seguir jugando. ¿Tiene que juguemos? ¡Juguemos, juguemos! Se va a jugar entonces, ahí vamos. Se va Tiago y Laura. Y nosotros vamos a jugar a la pregunta maldita. A ver, atención. Me gusta porque, mirá, escuchá. Esto es así. Quedó la pregunta maldita. Recuerden que Gonzalo Gravano, Gonzalo Gravano, pasó por la pregunta maldita. Y cuando pasó, hay tres cosas que después vamos a recordar que tiene que cumplir su equipo. Pero ahora es el turno de Rama. Rama se tiene que someter a la pregunta maldita. ¿Qué puede pasar cualquier cosa? De perder puntos hasta... ¿Preparado, Rama? Hasta irme a un spa. Exactamente, hasta irme a un spa. Bueno, por favor, Rama, vamos a ver si está todo bien. Póngase los auriculares. No, me pongo. A ver, póngase los auriculares. Hasta acá nada. ¿Me escuchás, Bárbaro? Sí. ¿Querés mucho a Nacho, tu hermano? No. Sí, 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 obvio. ¿Lo querés a Armin, tu perro? Obvio, sí. Por favor, está Harry, ¿cierto? Está Corcho. Nuestro micrófono. No tengo el odor, eh. Me va a matar. Ponele música. ¡Ay! A ver, ¿qué estamos escuchando? ¿Podemos ver qué está escuchando? Sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene. Soy como un disco rayado. Esto lo está escuchando él en este momento. A ver, con eso lo tope, con eso lo tope. Que ni Nevi ve encerrado. Y ahora que se ha parado, ya quiere caminar. ¿Querés que te regalemos unas vacaciones en Cuba? Levante la bandera. ¿Unas vacaciones en Cuba querés? ¿Unas vacaciones en Cuba? ¿Eh? ¿Vacaciones en Cuba? Obvio. Ay, una gran siete. Vamos vuelta, vamos vuelta, vamos vuelta. Escucha, ¿querés que tu equipo pierda 200 puntos? Poneme algo más arriba. 200 puntos. Poneme corteto. ¿Querés que tu... 200 puntos? No, no. Uy, perdiste 200 puntos. Escucha, ya está recontra confirmado lo de Nacho y Flor, ¿no? La bandera, el macarado. ¿El macarado? Sí, pollo, nos vamos de joda. O sea, se van juntos. Es un entrí hasta acá. Una más y él se cree que estamos jugando, perdón. Gracias por el corteto. Te hago una pregunta. ¿Querés que hoy vayamos todos al Hotel Nayar y llevemos muchas chicas que te gusten, muchos chicos simpáticos, y te regalemos toda una noche hermosa especial? No, 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 no. ¿Pero vamos tú? Ey. Sí. Sí, obvio. ¿Querés un corte? ¿Un corte, querés ir? ¿Un corte, querés ir? ¿Querés ir un corte? Sí. Nos vamos una hora de pausa y ese que volvió mucho más lo dijo Rama. ¡Ya venimos! Y aquí estamos, amigos. Estamos en la 9, pido. Por ahí, loquita de noche. Jefe. Señor, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Ahora sí, acá abajo en la tierra. Me gusta verlo así mejor. Me alegro. Vamos a jugar a la pregunta maldita de este momento hasta las 8 de la noche a disfrutar del combate, evolución. Y es el momento de Rama. Después les vamos a repasar lo que ha sucedido con Gonza. Así que, preparado Rama. Ahora me escucha Rama, ¿cierto? Sí, sí. Así que, por favor, música. Ay, no le explota la... ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás o no me escuchás? ¿Me escuchás o no me escuchás? Esto no es cuarteto, ¿eh? Pregunta número 1. Arranco. Desafío. ¿Querés que Damián enhebre dos agujas fuera del estudio? ¿Me están hablando? Si no lo logra, le regalamos 10 puntos al rojo. ¿Estás de acuerdo? No. No, no. Ay, 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 ay. Lo aplaude el equipo. ¿Empezó? ¿Empezó? Él no sabe, él no sabe, no tiene ni idea de nada. Pregunta número 2 para Rama. Esta para Gonza. Te proponemos un desafío. Me dice la gata. Si Bruno no se depila las piernas, si Bruno no se depila las piernas, le regalamos 20 puntos al rojo. ¿Te parece mal? Sí. Ay, 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 el verde aplaude. Hasta acá parece que viene muy bien. A ver, le voy a hacer una seña para confundirlo. Me siento con suerte, ¿eh? Fisuré. No sabe, no sabe, no tiene ni idea, no tiene ni idea. Bueno. A ver, ¿puedo escuchar a ver qué está escuchando? No sé, ¿puedo a ver qué está escuchando? Cuando un hombre atrapa, cuando me conmueve con esas palabras, me vas a acordar a tantas. Toda no me guardo nada. Porque soy felina, pero no lastima. Me la va mejor colgado. 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 Pregunta número 3. ¿Te gustaría participar? Más fuerte, más fuerte. ¿A mí me hablaba la música? Pregunta número 3. ¿Te gustaría participar de un juego vestido de rumbera? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¡Ay, qué lindo! Quiero saber cuándo empieza. ¿Empezó? ¿Sí? Por acá, te va a quedar por acá, te va a quedar divino. No, me mato. Me estás jodiendo. No. Sí, sí, sí. Acá, mirá. No, ni en pedo. No, no sabés, no sabés. No. Y el pelo. No, no hay chance. Sí, sí, te juro. Él me cree todo. ¿Cuántas preguntas? Sí. No, sí. Pregunta número 4. Seguimos en combate. Esto es la pregunta maldita. Ya respondió Gonzalo el fin de semana pasado y ahora es el momento de Rama. Vamos a regalarle 20 puntos a quien logre superar el desafío de tocar durante 30 segundos la armónica pescado. Si querés que lo realice Flor del Verde, decís sí. Si querés que lo haga Payo del Rojo, decís no. Vamos, Luis, mí. ¿Quién lo hace? ¿Flor? ¿O Payo? Por favor, enmascarado. Sí, quiero el spa. Sí, entonces. Quiero el spa. Ay, ay, ay. Sí. El spa. Flor lo va a hacer. Flor. El spa. El spa. ¿Lo van, eh? Sí. Estamos juntos, Pollo. Felicitaciones, felicitaciones. Se apaña como... Ahí va también. Pregunta maldita. Y seguimos, avanzamos. Ay, er... Quedan dos preguntas nomás y después hay que cumplir. Yo vi un pescado por ahí, me asusto un poquito. Vamos a duplicar los puntos del juego que viene en caso de que tu equipo lo gane. ¿Estás de acuerdo? Si lo gana, te duplicamos los puntos. ¿Vos estás de acuerdo? Que si ganan el cozo, si te duplican los puntos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué me haces, Pollo? Pajarado. No. No. Escuché un festejo, creo. Sí, sí. Pero es del otro equipo. Es del otro equipo el festejo. Es lo que vos no sabés, ¿entendés? Sí. Vamos. Es hermoso, te cuento. Para mí estoy contestando todo mal. Última pregunta. Te vamos a regalar un pase. Acá esto es lo que quería él. Él quería el spa. No le digan nada. ¿Y qué le van a decir si están ahí en su casa? Te vamos a regalar un pase para un día de spa para ir con la participante de combate que elijas. ¿Querés cambiarlo por tres caramelos? ¿El spa o tres caramelos? ¿Querés cambiarlo por tres caramelos? ¿Es más carado? Sí, sí. Me voy a vengar de que me hicieron disfrazarme de princesa. ¿Cómo no? ¡Tres caramelos! ¡Pisuré! ¡Pisuré! Lo están mirando acá dentro de la cámara y él no sé, lo están confundiendo. No lo confunda, Tito, por favor. Porque Tito lo hizo... No, hizo mal. ¡Vamos, Tito! Bueno, atención entonces. Estas fueron las cinco preguntas de... ¿Le digo que se saque la música? ¿Le digo que se saque? Porque él no sabe si terminó o no. A ver, le hago una mapo a la duda. Igual se fue el enmascarado. A ver, a ver. Sí, Rama. Rama. Rama, ¿te querés ir a Europa? Pará que viene el enmascarado. Se fue a Chile y viene. ¿Te querés ir a Europa? ¿Te querés ir a Europa? Tengo miedo. Que si te querés ir a Europa. ¿Contesto? Sí. No. Voy con esta. Pará, voy con esta. Capción. Perdón, ¿eh? ¿Es verdad... Me parezco el ratón a Yala. ¿Es verdad que antes de que tu hermano Nacho esté con Flor, vos también gustabas de ella? ¿Emmascarado? Sí, 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 sí. Te dije. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Lo perdí? Ah, es un grasa tu hermano. Eh, no tiene código. ¿Viste? Me dijo que sí. Nah, bueno. Le gané el código, Thiago. Si él le gustaba a Flor antes, si él fue y se la agarró. Ah, tenés razón. Ahora porque Payo me hizo... Ahora vas a ver, Payo. Te hago una última pregunta. ¿Es verdad que morís de amor por Bianca? ¿Morís de amor por Bianca? ¿Emmascarado? Eh... Sí. ¡Es tu cara! ¡Mirá, Bianca! ¡Mirá, Bianca! ¿Qué haces? ¿Ya estabas adentro? A ver, vení, Bianca. Vení, vení un segundo. Lo tuyo. Perdóname. ¿Qué haces? Un impulso, perdón. ¿Qué? Pero vení, vení un poco más acá. Vení, vení. Vení, Bianquita. Vení conmigo, no tengo vergüenza. Pero, si ponele que Payo día mañanas... A mí también me estás cariciando, perdón. ¿Estás bien, vos? Sí, 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 perdón. ¿Tuvieron unos... Claro, sí, cuídense. ¿Están buenos los impulsos de Bianca? Uy, Armón, qué lomo. A mí, yo no te quiero decir nada. Vos quedate con lo que... No te quiero decir nada, pero recién cuando me vino a hablar... No, no, me tiró este. Así. Sí, sí, estaba atrás y vi que... Por eso me acerqué, vi que te estaba haciendo mi mito. Bueno, pero no me lo hagas vos. Eh, sí. O sea, yo me puse de novia con Payo y él dice que era cariñoso, que abrazaba. No, no, soy igual. ¿Cuál es el problema? Uy, 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 uy. Pero él dice que está enamorada de vos. Va y lo abrazás estando enamorada de vos. ¿Estás jugando con sus sentimientos encima? ¿Qué pasó? Mi voz es lo mismo que decían de Nacho. Sos un traidor. Uy. A mí, te agarraste y me agarraste. Uy, mi razón. Bueno, claro. Vivo. O esto es una venganza por la temporada que te nominó. Ah, mirá vos. Estábamos hablando ahora. Yo no sabía que él estaba enamorada de vos. Eh, Payo, estás nominado. Ese es otro problema. ¿Vos bien acá? Después le pasa el teléfono a Rama. Ah, tranqui, se arregla. Gracias. Bueno, jefe, ¿se puede sacar los auriculares, pobre Cristiano? Sí, 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 por favor. Ya, sacate si querés. Sacate si querés. Que te saque si querés. Ah, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, no sé, más o menos, preocupado. ¿Por qué? ¿Cómo es el idioma de hallar fisurés cuando sale algo mal? Porque, viste que todo el mundo dice, ¿cómo es fisuré? Fisuré. Por ejemplo, si yo, por ejemplo. Fisuramos, es de fisuráis. Llego tarde. ¿Cómo es? A ver, dame los verbos. Eso en español, claro. A ver. Conjugado, es de fisuráis. Fisuráis. El pollo ha llegado fisurado, como dice. Fisuráis. Fisuráis, fisuráis. Perfecto. Es de fisuráis. Y hacerme una... Y firuláis. Hacerme una... Perdón, esto no es de finite. Hacerme una oración con fisuráis. Eh, bueno. Bueno, de fisuráis toda la noche con el pollo el sábado pasado. ¿Por qué lo piste a mí? Pues, perfecto. Hacerme, ¿qué otro verbo es fisur...? Fisuré. Fisuré fácil. Fisuramos. Esa la conocés también. Esa no. Y... Y listo, perfecto. Ya está. Entonces, por ejemplo, si te quedas dormido, es fisuré. Fisuré. ¿Y si sale bien? ¿Cómo es? ¿Sale algo bien? No, fisuré. No, boludo, hay que campearla. Hay que hacer una novia. Es como buena onda, no sé. La pegué. La pegué. La pegué. ¿Y vos venís fisurando o la venís pegando? Y con lo que acabo de ver acá al lado, creo que fisuré mal. ¿Fisuraste mal? Yo y creo que Payo, por lo que... No, no. A Payo le quisiste... De pilarla. Robar a la novia. No, robar a Bianca. Real. ¿Viento o no? Bueno, ¿querés ver cómo te fue? Sí. 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 ¿Querés ver cómo te fue? Sí. Sí, presento algo malo. Decirte igual antes que hoy jugamos por 10.000 pesos. De tu casa te podés ganar hasta 10.000 pesos. Enviá Combate al 22.11. Combate al 22.11. Jugá por 10.000 pesos. Además de todo eso, hablás con los chicos y vamos a jugar a Embarrados. Y a Dígalo con Mímica. Listo. Va a estar el gato ayudando, obviamente. Ya enviá Combate al 22.11. Respondí la trivia en nuestro programa y el que más sabe sale al aire. Habla con los chicos y se lleva hasta 10.000 pesos hoy en Combate. Qué lindo. 10.000 Lucas. ¿Te creían ganar 10.000 Lucas? Qué tul. Llamando ya. Llama. Bueno, vamos a escuchar tus respuestas. Uy, pará. Ok. Esto me pudieron dar apuesto, eh. Esto me gusta, cumbia. Ahí está, la pasamos bien. Miren cómo bailan las chicas. Miren las chicas. Bueno, ahora sí, con la música que dice la buena onda de combate, vamos a ver cuál era la pregunta y la respuesta número uno de Ramán Ayar. ¿Querés que Damián enhebre dos agujas fuera del estudio? ¿Me están hablando? Si no lo logra, le regalamos 10 puntos al rojo. ¿Estás de acuerdo? No. ¿Zafé? Sí, sí. No, yo quería meterle su pensamiento. No habían tenido. Hasta que la presento la pregunta salgué. No, no, yo también. Hasta ahí estás contento. Me podés decir sí. No hay riesgo. La primera bien, zafó Rama, pero te quedan otras tantas. ¿Sabés? Ya, ya, ya. Hay que ver. Después quiero recordar cómo le fue a Gonzalo. Ahora vamos a ver a Gonzalito Garabano cómo le fue porque creo que Payo se tiene que depilar, alguien tiene que comer cosas raras, bueno. Algo por el estilo. Acuérdense que Luli se comió un sándwich especial horrible. Es riquísimo. Horrible. ¿Volviste con tu no? Ah, después lo hablamos. Pregunta número dos y respuesta número dos. A ver, Ramán Ayar. ¿Tú no se depilas las piernas? Si Bruno no se depilas las piernas, le regalamos 20 puntos al rojo. ¿Te parece mal? Sí. Si Bruno no se depilas las piernas, regalamos 20 puntos al rojo. O sea, se las tiene que depilar. Se tiene que depilar las piernas, Bruno. Bruno. Claro. Pero vos dijiste que sí, que está mal. ¿Entendés? Te las hubieras depilado, Bruno. ¿Lo viste zafar? Sí, pero no, lo hiciste zafar. Ah, porque es verde ahora, claro. Te pareció mal, quiere decir que no lo hacía, ¿entendés? Sí, sí. Yo igual tampoco entiendo muy bien. No lo tengo muy claro. No sé si se dan cuenta en su casa que estoy medio... Bueno, hasta acá bien. Perdón, hasta acá todos de cero. No, zafó. Zafó. Ah, no importa, dice. No arriesgó, no arriesgó. Y vamos a hacerle un poquito, vamos a hacerle un poquito. Vamos a hacerle un algo. ¿Cómo se usa? Vamos a hacerle un algo. No sé, esto pintó de la nada. Sí, vamos a hacerle un algo. Es que ya la habían comprado. Sí, vamos a hacerle un algo. Pero de onda. Puede ser jefe si... Yo creo que sí. 10 puntitos. No, no, no. Pero permítale al señor Bruno que descubra algo que por ahí le guste. ¿Cómo se usa esto, Mikado? Pero pará, pará. Esto es fuera de juego, Bruno quiere. Es una oportunidad. Bruno quiere hacerle, hacerle. Es una oportunidad. Uy, pará, porque se enoja Mika conmigo y termina el programa, ¿eh? No, no, por favor. No, perá, perá. Jefe, usted decide. Jefe, esto es fuera de juego. Dice que sí, Bruno. Lo hacemos. Sí, muy bien. Lo hacemos, lo suyo. No sé, pegáselo. Quiero escuchar el dolor. Pará que yo le voy a poner el Mika ahí. Avísame cómo se lo saqué porque quiero escuchar el dolor. Una sola, una sola, una sola, una sola, una sola. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 ahí nomás, una sola, dale, vamos, vamos, sacáselo. A ver, a ver. Yo le pongo el micrófono, no, pará, le pongo el micrófono para el dolor. A la cuenta de tres. ¡Aaah! Ay, chicos, orgánicense que estamos en vivo, de verdad, les digo. De vuelta. Mirá cómo sabe Pitu cómo se pone la cera. Y Pitu se depila, Pitu se depila. A ver, vamos a ver, a ver, ¿lo estamos viendo ahí o no? A ver, sí, sí. Yo quiero que se vea perfecto. Sacale todos los pelitos Señor Pitu, ¿usted depilaba a su ex? ¿Usted depilaba a su ex por eso sabe? Es una pregunta ¿Por qué sabes, amor? A ver, pará, pará, hay conflicto acá ¿Depilaba a la ex? ¿Quiero saber cómo aprendió? ¿Depilaba a la ex? ¿Qué? Aparte dijo, yo se lo pongo, la se la va y se lo coloca bien ¿Qué onda? ¿Por qué no me depilaste a mi amor? Bueno, quiero, a ver No, no, yo perdí una apuesta en la final pasada Si llegábamos a la final prometíamos Y Camis al azar me depiló Ah, vos sabés por eso Bueno, dale, vamos a depilarlo Bruno y seguimos con el juego Porque esto es de onda lo estamos haciendo Ahí, 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 ahí va, ahí va Ah, ahí, ahí, ahí Mirá, mirá, pará, vení, vení Mirá, mirá, mirá Mirá, boludo Mirá ¿Alguien tiene un marcador? Mirá ¿Me pasás un marcador? ¿Un marcador? ¿Me pasás? Mirá, mirá lo que le quedó acá Ahora, ahora avanzamos con el juego Perdón, ay, perdón, acá, mirá Acá lo tengo Como perrito sarmoso Ah, bueno Pará, quedá acá, quedá acá, quedá acá Ahora seguimos con el juego Pero pará que le quiero dejar un tatuado Le quiero hacer una firma yo, ¿entendés? Si me prestan un marcador algo Yo lo delirmo Ah, te hago una firmita, ¿entendés? Ahí viene, mirá Le puede pintar uno ¿Qué quiere que le ponga, jefe? ¿Qué quiere que le ponga, Bruno? Que lo queremos mucho Aquí iría Ya te voy a hacer ¿Qué le pongo? Póngale ritmo, por favor ¿Ritmo? No, a ustedes, señor Ah, ah, ah Entonces le pongo Aquí crecerá el pelo No, no, es muy largo eso Le pongo mi nombre Y le pongo Y Tiago, la T de Tiago La L de Laura Lau Está bien, se entiende, ¿eh? Tiago Uy, uy, uy Y un poquito por acá Gracias, Bruno Te puse pollo, te hago el aura Nosotros tres Te queremos mucho Bueno, ahí está Buena onda, Bruno Que se prestó, ¿eh? Buena onda Porque la verdad que estaba fuera de juego Le dejamos un caso horrible Bueno, hasta acá venís bien Hasta acá zafate todo Las dos, bien A pelo, punto y encima lo depilamos Muy bien hasta acá Choque los cinco Las que se te vienen ahora Perfecto Las dos primeras todas bárbaras La tercera pregunta Con su tercera respuesta ¿Le habrá ido bien a Rama? A ver A ver ¿Te gustaría participar de un juego vestido de rumbera? ¿Estás de acuerdo? Sí ¿Qué me preguntabas? ¿Qué es rumbera? ¿Me preguntabas? ¿Qué es rumbera? Ahí te mirás, ahí tenés Eso es rumbera No, otra vez ¿Por qué no? Lo que se disfraza este muchacho Te digo, tenés, bueno, una Vamos al comprar Alta cura Alta cura Después, no, después Yo estaba esperando a Mika Para vengarme de la zona Ahí está, quedate ahí Mire, mire cómo le luce el volante Vos quedate ahí Después vas a tener que jugar El vestido de rumbera Y le va a poner las maraquitas ¿Viste? Esto es Jalía Amor a la mexicana ¿Es cierto? Bueno, bueno Ay, mirá cómo le gusta Mirá La pasa La vieron a Flor Viña recién que hizo como Ay, este es mi compañero de laburo De programa Menos mal que está en el otro equipo Pregunta número 4 Y respuesta número 4 De Ramiro Naya A ver Vamos a regalarle 20 puntos A quien logre superar el desafío de tocar Durante 30 segundos La armónica pescado Si querés que lo realice Flor del Verde Decí sí Si querés que lo haga Payo del Rojo Decí no Vamos Luis ¿Quién lo hace? Flor? ¿Vos Payo? Por favor ¿El mascarado? Sí, quiere el spa Sí, entonces Quiere el spa Ay, ahí hay Florencia Entonces Florencia Ven, mostrémosla Mostrame cuál es la No conozco ¿Cuál es la placa pescado? Muy, muy lindo Uy, ya lo bueno Mirá qué buena está Qué buena está La armónica pescado Ahora no lo va a hacer Después lo va a hacer Anda, hacé esta amiga Hacé esta amiga Hermoso Mirá Igual no está tan lejos de Nacho A ver, pasámela Mirá que la quiero mostrar El mascarado La quiero mostrar Mirá Ahora dame un segundito A ver, a qué Mirá No, la boquita Mirá Acá tiene que soplar Flor Habla con la luna El pescado Habla con la playa El pescado No tiene por tu Bueno, eso tiene que hacer Flor Lo va a hacer después No, lo va a hacer después Lo va a hacer después Después, después lo va a hacer Flor Qué feo león Ah, es un pescado Bueno Es una armonica A mí me dice mucho pescado Yo no sabía No sabía Ah, por algo Bueno Jefe Esta es la pregunta Número 5 La número 6 Correcto La número 5 Pregunta número 5 Con la respuesta de Rama Que hasta acá Bueno, esto le salió mal Porque Florencia Sí, Florencia Tu compañera Tiene que soplar la armónica Si no era para el otro equipo Se lo merece A ver, qué pasa Qué fue lo que respondió A esta picante, picante, picante Pregunta Ramiro Náyot A ver Vamos a duplicar Los puntos del juego que viene En caso de que tu equipo lo gane ¿Está de acuerdo? Si lo gana Te duplicamos los puntos ¿Vos estás de acuerdo? Que si ganan el coso Si te duplicamos los puntos ¿Estás de acuerdo? ¿Qué me haces, pollo? ¿Estás pajarado? No No, no Sos un Carlito Este, no, perdiste No duplicas los puntos ¿Entendiste? No lo puedo creer O sea, era que Yo lo fui Yo lo fui ¿Entendés lo que pasó? ¿Entendés lo que pasó? El equipo verde Me fue tan nervioso Si el punto Por ejemplo El juego que viene Tenía 20 Era por 40 No importa No se lo Recordar a mí Por favor Que me van a agarrar después Hasta acá venís Dos bien y dos mal No, dos bien y tres mal Todas bien menos una Menos una No, la del pescado Y esta está mal Rumera está mal Rumera está mal Ah, bueno, esa está mal Pescado está mal Y esta está mal Yo no puedo Perfecto Está perfecto Pregunta número 6 Y te voy a decir una cosa Perdón, me quiero Esta que viene ahora Prestá mucha atención Porque me la acuerdo Vos no te das una idea De lo que va a pasar ahora Esta es la peor de todas No, no me hagas Esta es la peor Real Para mí es peor No te puedo explicar Lo que va a pasar ¿Peor que esto? Eso no es nada Mirá Nada, a ver Vamos a regalar un pase Acá esto es lo que quería él Él quería el spa No le digan nada A veces se le da ¿Y qué le van a decir Si están ahí en su casa? Te vamos a regalar un pase Para un día Tito quiere ir al spa conmigo Para ir con la participante De combate que elijas ¿Querés cambiarlo Por tres caramelos? ¿El spa o tres caramelos? ¿Querés cambiarlo Por tres caramelos? ¿Es mascarado? Sí, sí Me voy a vengar De que me hicieron Disfrazarme de princesa ¿Cómo no? Ojalá que se hagan Qué rico es los caraceres Mirálo, mirálo Se fue, lo perdimos Perdí un spa Por tres caramelos De dulce de leche Él quería solo el spa Se quería llevar Un bono Señor Pará, pará Todavía no sabemos Perdón, perdón, señor Sí, dígame, jefe Quiero aclarar algo Quiero aclarar algo, señor ¿Te puede decir de vuelta La pregunta? No son de dulce de leche Los caramelos No ¿De qué son? ¿De qué son? De fruta Póngale Mirálo Le voy a decir una cosa, jefe Sí Acá está el spa De rama Mirá el spa Esto es el spa de rama ¿Te imaginas los hidromasajes? Todo el sauna Son de chocolate Las piedras calientes Son de chocolate Bueno, el de chocolate Esto Esto es una piedra caliente Te querés matar Perdóname Pero pará Ya está Con la que querías Con la que vos querías No lo puedo creer Te lo perdiste Chau, 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 chau Chau, chau Chau Bueno Esperé este juego Por el spa A ver, haga un paso adelante Y agarre los caramelitos Y comete el spa Comete el spa Ahí Masajes adentro Perfecto Ahí está Finlande Y bueno, pará No lo comas como que te das Es un caramelo Pero es el spa Sí, sí Lo estoy disfrutando Igual me contaron Que era mejor el masaje Pero bueno Sí, igual me tele Porque vamos hasta las 8 Pero después tiene que hacer Hay otros juegos Hay juego nuevo hoy En Vía Combate al 22-11 Sí, cará 100.000 pesos Andá poniendo tele de rumbera Que se viene El mejor momento para mí Oh, claro, la Versuit suena Es el momento de que Florencia Adelante, Florencia Por lo que me hiciste de las tortas Todavía me acuerdo Venga, no Flor Viña, obviamente Flor Moyano, venga Bueno Acá está Este es tu lugar Quedate acá Usted me dice, está bien ¿Lo viste el pescadito? ¿Me gaste? Muy simpático Sí, me dio mucha impresión Tipo con los ojitos Pero tenés que ¿Cuántos? ¿30 segundos será? ¿Eh? 20 Disculpe, señorita Moyano ¿30 segundos? ¿Le gusta usted el sushi? Claro, es como sushi esto Es lo mismo Y aparte te voy a decir una cosa Este después Vamos a ir con la Prud Acá se lo vamos a hacer a la parrilla Vamos a comerlo este Bueno, a ver, agarralo Tiene una baranda No sé lo que es Aparte de que tiene mucho olor Tiene dientes ¡Ah, es un pescado! Obvio ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que los pescados no tienen dientes? Porque nada ¿De quién está hablando, señorita Moyano? Bueno Bueno Dale, agarrá el pescadito Agarrá el pescadito No, agarrálo bien Agarrá como cuando vas a pescar Como Tiago cuando va con Luca Agarrá el pescado Pero pará No, bueno, no Así no podemos jugar, loco No, no saque la armónica del pescado No, con pescado No, mirá lo que hizo Hizo Lidio Ay, qué olor que tiene ese pescado desde acá, chico Che, hace calor Sabés que el clima está hermoso acá Bueno, ahí viene el pescado Ahí viene, ahí está Bueno, agarrálo Esperá, eh Tengo que decir estos combates Esto es Treinta segundos Treinta segundos Esperá, esperá Treinta segundos Para que su equipo no pierda puntos Flor Moyano Tiene que hacer Treinta segundos En la flauta Armónica Pescado Esto es ¡Cómbate! ¡Cómbate! Adentro No, no vale así No se escucha, me dicen No, señorita La armónica se toca Tocando el instrumento No, no Pará, 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 pará Para sacar el pescado Sacá, pará, pará, pará Pará, pará, pará Así No es válido Pará, pará, pará Jefe Sí, dígame Pará un segundito Por el otro día Estamos Bancala A ver, le voy a explicar algo La armónica se toca Apulsando los labios Sobre el instrumento A ver, en el día del bicentenario ¿No viste cuando Ciro Hace la armónica El himno que el himno lo hace? Vos tenés que hacer lo mismo Cantanos el himno Primero, señor Le muestro esta replay A ver, vamos a ver Mira la replay Es lindo Así es como no se debe hacer No es correcto de esta forma Si alguien fuera o fuese malo Diría, se está comiendo un pescado Pero bueno Me quedó todo el pegoteo Bueno, ahora sí, Flor ¿Entendiste lo que hay que hacer? Tengo que decir Esto es combate Y No, 30 segundos Y aparte Quiero contarle algo a la gente Micaela le dijo Te comés Le das al aplauso Si no, no ganan los 20 puntos Es por 20 puntos Esto es Combate Señorita Monsano No está tocando la armónica No me llega No llego No llego Saque un poco la trompita Como imite al pescado Te juro que no llego Lo tengo acá Imítelo Imítelo A ver, imita lo que hace el dopesca Imita lo que hace el dopesca Le tiene que chapar Lo tiene que chapar No, pará Tiene que protruir los labios A ver, Mica A ver, Mica Intentalo A ver, Mica Intentalo A ver si Dale, Mica Dale Como buena capitana A ver Si lo hago Son 20 puntos Y lo hago yo No, no, no Lo tiene que hacer La señorita Monsano Esperen, esperen A ver Chico Te lo tenés que chapar Es así Son cortas Son 20 puntos para el equipo Lo chapás y punto Agarrás la boca Literal A ver, vamos No será el primer pescado Que se chape Tenés que meterle la boca Ahí Sí, pero no llega Sí, ahí llega Dale, Mica Dale, Florcita Dale Me estás lavando todos los dientes Vamos, sople y toque una melodía 10 segundos Dale Deja de tocar Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, uno ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Dale, ese viejito ¡Muy bien! Ahora, mirá ¿Con qué más festejar? Dale, chapá Chapá, chapá Chapá, sí Se lo merece Se lo merece Dale, dale un beso, Nacho Sí, sí Beso Un beso Un beso Un beso Con gusto ¡Ah! ¡Qué lindo! No me digas que tenés quejada Igual le voy a decirle a la señorita Que era un solo pescado No dos ¡Oh, jejeje! ¿Qué querés decir, Florencia? Sí, nos podía dar 20 puntos Porque Nacho al final también se terminó morfando el pescado ¡Ja, está bien eso! No, pero además que estábamos re cerquita viendo Porque viste que estamos medio mal de puntos del rojo Y estábamos viendo que empezó a los 23 segundos Es decir, que hubieran faltado 7 segundos para los 30 Pero además que los labios no estaban tocando Por ahí en algún segundo se tocó Pero yo me animo a probar que se llega Sin tocar 30 segundos No, pues si no, dame 50 puntos más o menos Pero no tocaban los labios, jefecito ¡Ah, se anima a probar, jefe! No sé, usted decide Vamos a ser iguales generosos como fuimos con la señorita Luli Y el sándwich la semana pasada Exactamente A ver, y entonces, jefe, ¿qué...? Perdón, perdón Acá hay como una especie de discusión Y yo para mí... Los deditos Jefe, usted... El motorcito, por favor ¿Usted qué decide? La verdad que decide usted... Mira esta replay La verdad se lo está chapando mal Se esforzó, se esforzó bastante Y el pescado se quejó Muy bien Jefe 20 puntos para el equipo verde Y siquiera una armónica, jefe, es lo que más comprueba Y además podemos verlo de los 23 segundos Le faltó 7 segundos Jefe, usted me dice... Ya le dije, señor 20 puntos para el equipo verde 20 puntos para el equipo verde Bueno, entonces ya está Ya cumplió todo, Rama ¿Es así el equipo verde? ¿Ya cumplió todo o falta algo? Ya está, señor Muy bien Y ahora, si mal no recuerdo Tenemos que ver lo que pasó con Gonzalo Claro, por supuesto Venga, Gonzalo, por favor Gonzalo, Gonzalo Gonzalo ¿Todo bien? Sí, re, re Bueno, ¿querés recordar lo que pasó contigo? Jefe, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver de a una? ¿Vamos a ver simplemente las que tiene que cumplir? ¿Usted me dice? Todo junto, vamos a ver Todo junto, entonces Pregunta... No, tenemos un tape donde están todas las cositas de cosas Vamos a verlo, dale, vamos a ver ¿Estás de acuerdo Con que le afeitemos las axilas a Payo? Si decís que sí Y no lo hace Le regalamos 20 puntos al otro ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que sí Sí, 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 sí Tenés que enhebrar dos agujas Fuera del estudio Si no lo lográs Le regalamos 10 puntos al otro ¿Estás de acuerdo? Sí, obvio, sí, sí, sí La semana pasada Le contamos que nuestro sueño Es ver a Nacho vestido de bailarina Y nos dijeron que no ¿Vos? ¿Nos cumplís ese sueño? Y creo que la gente está pidiendo que sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí está, entonces Tengan en cuenta que lo de las agujas Cuando decíamos afuera Cuando decimos la palabra afuera Es porque ese día estaba lloviendo Por lo tanto, va a llover hoy Yo sé que el día está hermoso en Buenos Aires No sé, en las distintas provincias Pero tenemos un simulador Hoy va a llover Nosotros tenemos todo Somos una pro durosa nosotros No somos cualquiera, ¿entendés? A nosotros nominaron, ¿entendés? No, no, no estaba en el contrato, chicos No, ¿a qué contrato? O sea, ese día llovía De que hacer las cosas como corresponden Bueno, ¿con qué arrancamos? Con lo de Payo Así que venga, Payo, adelante, por favor Adelante, señor Payo Y enmascarado lo vamos a depilar A Payo Rodríguez Donde usted quiera enmascarado Sí, lo va a hacer Bianca Vengan acá, así se ven, chicos, por favor Vengan acá A ver No, con el que te tira es doloroso Bueno, lo vamos a depilar a Payo ¿Estás preparado, Payo? Va, no sé, no dijiste si aceptás Sí, sí, sí Sacate la remerita, sacate la remerita Así de paso lo vemos en cuero ¿Viste? Mi mamá me dice Qué lindo están los chicos Dice, qué fachero ¿Quién es tu mamá? Mi mamá, mi mamá ¿Y qué dice su padre? No, mi padre Las chicas Mi padre y las chicas Bueno, atención Qué lindo te va a quedar Sí, está un poquito ahí también ¿Alguna vez le hicieron esto? Porque es muy romántico No ¿Qué, depilarlo? Sí, no, no ¿Te parece romántico? No, me parece medio asqueroso No, cuando la barba Sí, yo vi un par de pelis copadas Un par de pelis copadas Bueno, estamos en vivo Por la pantalla de Canal 9 Exactamente son las 5 de la tarde Bueno, ahí va Atención Esto es No es por tiempo igual Pero combate Gracias, gracias A ver ¿Cuál es la 2? No, para todos lados Porque no Ay, no, no muestre No muestre, no muestre Aga, aga Ahí, vamos Ahí está Para limpiarlo Si no, no va a pasar mal a Jire Ya veo que me corta la axilar La arteria Ah, pero garpa, garpa, garpa No, mentira, mentira Claro, hay que mojarlo un poquito Ay, le pasan otra 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 jirete Le queda lindo ¿Alguna vez todavía es depilado? Paye Eh, me he rasurado No hafeitado Así Es una experiencia nueva Las axilas Ahí está No, son unas maquinitas de afeitar hermosas Yo lo que le digo a nuestro público hermoso Que hagan captura de pantalla esto A mí me encantan las capturas de pantalla Ya viste que después te etiquetan ¿Cómo es tu Instagram? ¿Cómo es tu Instagram? Eh, Payo Rodo Payo Rodo es mi Instagram ¿Querés un poquito de espuma? No, no, vos seguís con la tuya Etiquétenlo, etiquétenlo Ahí está Bueno, ahí lo seguís Mirá, ahí está Muy bien el enmascarado Tiene todo, eh Qué buena producción Con ese Ahí está Ahí está Seguimos ¿Bianca, lo estás disfrutando? No, la verdad No, no creo que esta imagen me ayude mucho ¿Esto también son 20 puntos para el rojo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Jefe? ¿Esto? ¿Esto vos tenés que hacerlo para no perder? Ahora, ahora te pasamos el límpico Si no lo hace Son 20 puntos Claro, si no lo hacías Lo tenés que hacer para no entregarle 20 puntos al equipo contrario Ahí está Mirá, mirá Eh, igual Tan duros son López, eh Porque veo que no salen La gente en su casa se pregunta ¿Qué están haciendo estos locos? Estamos jugando la pregunta maldita Por eso tenía que cumplir promesas Eh, apuestas en este caso Y perdió Por eso lo estamos despilando a Payito ¿Está por acalambrar el brazo? Ah, Payo Te colgaste los trapezos 70 horas Ah, increíble Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Mientras siguen afeitando a Payo Muy bien Yo me voy a ir afuera Para que Gonzalo haga lo de las agujas Ah, las agujas ¿Les parece bien mover para afuera? Chau Así que Bianca, usted siga Yo me voy ¿Por dónde me voy? Por la puerta Bondi, Bondi Me voy Chau, me voy Chau, chau Chau, chau Vení, vení Vamos para allá A ver si llueve A ver qué sucede Porque tiene que hacerlo de las dos agujas Mientras lo siguen Tres agujas A ver, yo me quedo para aquí Vaya para allá Vaya para allá Ahí va Gonzalo Gravano Y Dos agujas Claro Tiene que enhebrar dos agujas Pero como llovía el fin de semana pasado Hoy va a llover Esto es ¿Está preparado Gonzalo? No, esperá, esperá Miren cómo va a llover Presten atención a la producción Uy, ya empezó a llover Se largó la lluvia Comparte Se largó la lluvia Manejamos el clima acá, todo ¡Qué buena lluvia! ¡Qué lluvia especial! Pero parece que alguien Está Mi amigo Tiago diría lo primero Eh ¡Uy no! ¡Qué lluvia fuerte! ¡No, no, no! Con el granizo Con el granizo No, qué malo que son los enmascarados Uy, tiene que... ¡Uy! Es una lluvia que se compra en el mercado Está tirando con de todo Mirá, 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 mirá No sé si va a poder, eh Aparte el pelo me preocupa Él también ¿Le podés decir algo, jefe? Dígame Hay gente que no es enmascarada Que se copó con la lluvia artificial No me... Sí Están todos emocionados acá tirando agua Ay, lluvia artificial ¡Qué producción! ¡Uy! ¡No te lo veo! A ver, todavía no hay ninguna, ¿no? No hay como remolinos Ni una tiene todavía Che, hoy hay juegos nuevos, eh Se viene el juego nuevo Y además en Vida Combate el 22-11 Pueden ganar hasta 10.000 pesos Mientras Gonzalo Trata de enebrar las dos agujas ¿Enebró alguna vez alguna aguja? Eso para mí, León Sará No, no tiene ni idea Lo están mojando todo Mirá lo que parece ¿Hizo una? ¿Metió una? ¿Metió una? ¿O no? Sí Ahí está Vamos con la segunda ¿Lo logrará? Sí Está mainando ¿Qué parecía la buena te hago, no? A ver qué pasa Ahora aparece un poco Ahora aparece que no A ver qué pasa ¿Qué es loco te hago? A ver Hasta acá tiene una Le falta una más Lo hace por el equipo Es Gonzalo Gravano Che, qué increíble Es como llueve de todos lados Hay mucho viento Impresionante Porque viste que llueve de costado también La lluvia la semana pasada Con todo Ah, el auto La ve yo Es lógico Si quiere puede mojar el hilo Señor Gravano Para que sea más fácil Sí, no Me parece que no tiene mucha El pelo le preocupa El pelo le preocupa Esperá Tengo una gana De acomodar el flequillo Pero me va a mojar Gonzalo Gravano Va a tomar su segunda Acuja Qué locura Che, eh Está todo mojadito Pone Cómo llueve ¿Vos lavaste el auto En tu casa? Qué lástima Salí a ventanas Si estás en Buenos Aires Salí a la ventana Porque llueve Sin solito No está lindo el día Qué lindo día Para el combate Ay, la pregunta maldita Tiene de todo Ay, su trabajo Ay, la pregunta maldita Es lo que Veo un juego increíble Los juegos nuevos hoy De combate Te van a sorprender Mientras tanto Esperamos que Gonzalo Trate de nebrar La otra aguja Mientras Bianca depila A Payo Esto es una locura Esto es una idea macabra La pregunta maldita No, pero pará Ya tiene una Ya tiene una adentro Jefe Sí ¿Cómo es el hashtag Mientras tanto? ¿Lo tenemos? Claro que sí, señor Tenemos un hashtag Para hoy Y ese es Hashtag La Patria de Combate Gracias Hashtag La Patria de Combate Lo tiene, lo tiene Gonzalo A ver, ahí está Ahí está Claro, sí Lo metí Es en la aguja acá Suena Pito Padel Para por ahí Se está enojando con la lluvia mal Se está enojando con la lluvia mal Ay, 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 si no lo logra Hay puntos en juego Y como dijo Flor Es muy importante Los puntos para el equipo rojo Che, que lluvia Pará un poco la lluvia, ¿no? Pará un poquito la lluvia Mirá, fíjate que loco Parece que va a salir el sol Miren, miren cómo manejo la lluvia A ver, lluvia más recta Me gustaría que venga Más recta Más recta Más recta Lluvia Mirá, ¿viste cómo lluvia? Lluvia, lluvia de costado Lluvia de costado La lluvia se mueve Ay, qué loco Cómo manejo la lluvia, ¿no? Parece todo poderoso En una película Ahí está Che, dale, Gonzalo Mientras tanto, perdón Vemos a Payo A ver si quedó peitado o no A ver si Bianca lo logró Ah, muy bien Usted me dice, jefe Si está ok Lo veo muy bien, ¿eh? Está quedando peladito, peladito Mirá, a ver Perfecto Ay, qué lindo que está Payo Le está pasando la toallita Algo para que no se irrite Le falta el pecho Pero eran las axilas igual Y mientras tanto, Gonzalo Acá están las dos Cosas que está haciendo El equipo rojo Muy bien, ¿eh? Y aprendemos de todo Si, ¿sabés que a Bianca Le está copando Lo de apeitado Por lo que veo acá Está emocionada, Bianca Qué loco Ahí está Bueno, tienen que lograrlo Hasta acá Payo Me parece que ya lo cumplió Vamos a ver después Si el jefe da lo que Y Gonzalo está temblando Más que un perro Que el hurón Que vino el otro Mientras adentro hay sol Te falta una, ¿no, jefe? Sí Son dos ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gonzalo, bravano Felicitación Pará que ahora te ayudo Con esto ¿Es así? No, pará Me quiero ir Dale, anda Anda, anda para que no se enferme Vaya, vaya, muy bien Quiero mostrar que Perdón, eh Quiero mostrar que Vaya, vaya, vaya No tengo muy frío Vaya, vaya a obligarse Bueno, estaba la Sí, la primera ya la hizo Que la vimos Y acá está la segunda Fíjate, te quiero mostrar esto ¿Ves? Está total Ay, la saqué yo Uuuu Bueno, todo de nuevo La saqué yo Bueno, me voy rápidamente A ver si está lo de Payo Ya vengo A ver Seguimos en combate Voy a correr Y corro en estudio Y corro Y ahí vengo Llegué Mire de cerca ahí A ver que no haya un perito ¿Cómo andás, obvio? ¿Qué está? Nada, estamos aprovechando A ella no le gustan tampoco Mucho los pelos de mi pecho Así que hijo Ya que estamos Te lo saco también Jefe Sí Vamos bien acá Yo creo que vamos perfecto, señores Sí Para mí Estamos perfectos Ya está Está, está Ya está El desafío está cumplido Muy bien Aplausos para Payo Rodríguez Y para Bianca Que logró que no se Felicitaciones, Payo Gracias Bueno, algo positivo Por lo menos no le dimos 20 puntos más al verde Felicitaciones para vos Y gracias, Bianca, por colaborar Bueno, jefe, jefe Sí, sí Todo hecho, ¿no? Con la pregunta maldictica Todo perfecto Con la pregunta maldictica Mirá, mirá cómo quedó Perfecto Esperá, levantás y mostramos Perfecto Muy bien, te queda divino La verdad te queda divino Se lo voy a hacer, ¿sabés a quién? ¿A quién? A Tito después se lo voy a hacer el corte Uy, se lo deja, eh A Tito que me lo pidió recién Me dice, ¿me afeitás un poquitito? Pero él es de depilarse, me parece Bueno, hay que seguir jugando Y para eso está mi compañero y amigo ¿Sabés quién? ¿Quién?